masacre montana destrucción fatal habilidad verbal parecido no es igual habilidad verbal habilidad verbal es la temática parecido no es igual agite el manga de muertos y a matarte solamente yo me encuentro acá en el área para matarte sale la energía contraria porque yo tengo habilidad verbal de ser un profesor y bienvenido vos llegaste a la primaria para decirte mi amigo improvisaciones solamente te mato ya por dos razones yo tengo habilidad verbal y vos llegaste a una final muy bien amigos felicitaciones porque vos no tenias nada para llegar si lo que salio porque a quien con lo tuve que votar solamente voy diciendo mi amigo y se mueve otra vez que te gano y te parto nueve diciendo mi amigo que todo sale mas verbal que me va a decir amigo parto la instrumental es lo mismo son imbécil yo lo hago y sale igual es lo mismo que este messi jugando una final cambio vamos a todo primer punto disculpame que me vaya un cachito para el carajo y si no ves que en la base siempre encajo dice que no tenia nada para demostrar yo soy talentoso no mas que me gusta tener el perfil bajo ahí demostrando pero no vas avanzando no quieres ir pisando bueno pero no entendes que este proclama mil damas no pisas el suelo que esta hecho de llama y si lo pisas vas a llamar no tenes llamada camarada perdiste en esto no agotaste nada perdona que te diga que te fuiste y no entendes que en mi rima siempre comprendiste yo siempre te voy a dar el argumento estas contento y ahora si vamos a demostrar los dos representantes que se queda en el cemento vienes la posera se un de un pedazo asi te voy no te jodias bolu tomalo con la cocina eh esto es justo no te jodias cuidado si no voy a hacer no voy a hacer Concha de su madre loco. Aquí está loco para los pobres. ¡Pobre Dios! ¡Pobre Dios! ¡Pobre Dios! ¡Pobre Dios! Esto suena a pleno. Y no entendés, ahora te enveneno. Está un santafesino. Otro más muerto en mi terreno. Y si te vas a ir muerto de Santa Fe. Aunque no lo creas, tengo fe. Que vos te vas a ir a Lanzafe. A ver qué onda así te tomás un café. Y te tranquilizás. Con mil lactantes. Con mil depilantes. A vos te depila el culo. Por ser tan puto excitante. Y si no tenés contrincante. Adverbio verbal. Yo soy un pibe serio y lo querés criticar. Pero el miedo te va a llegar. Y no vas a pasar. En la final... Solamente mi amigo yo vengo para improvisar. Muy bien aquí la hora hiciste lo de gritar. Vengo me atajo con el trabajo. El perro y fajo. No preocupate ahí te vas a quedar. Para decirte mi amigo vengo y lo combino. ¿Qué me va a decir si este guacho lo asesino? ¿Qué me va a decir si este guacho lo asesino? ¿Qué me decís que la queda a esa tonto? Si acordate que la madriguera la lleva un santafesino. Para decir mi amigo vienes con tierra. ¿Qué me va a decir si este guacho no se aferra? Voy a decir que estás esa tonto. Soy de colonia. Soy Cristóbal Colón y voy a conquistar tu tierra. Va a decir que el amigo vengo va a mostrar. ¿Qué me va a decir cuando vengo va a mostrar? Esta es la temática. Quedo resentido porque el pibe no clasificó ni en la sistemática. ¡Siempre hagáis la tonto vieja! 1, 2, 3, 2, 1! ¡Réplica! ¡El que gana es para tosteada! Hay una diferencia y la diferencia canotada Pero en la competencia la voy a dejar mostrada Vine a San Toto y tuve una compa ganada Vos fuiste a Santa Fe y nunca ganaste nada ¿Entendés la diferencia? Solamente voy diciéndome amigos que yo ya empiezo He jurado solo amigos gracias por la réplica ¿Qué pasa después? ¿Se van a dar muchos besos? Para decirme amigos que te va a mostrar Solamente voy diciendo que vamos al grano No importa lo que digas hermano Si un año entero seguiste por la Chane Mochano En esto vengo pa' decirte Solamente voy diciendo que te duela Si me contaron hermano lo de la Chane Mochano Y sos 30 es caso más grande de la escuela ¿Ey니다 Santo Tresino? Estás en el pasado, pobrecito Y no entendés, acaso mi pobre Angelito He, este bajo, perfil bajo March, pero vos sos más grande y subiéndote a esa escaloncita ¡Si no, ni agancho osería Vos no tenés mejoría Ahora te dejo en sangría Porque a sangre fría te voy a matar En el ataúd te van a tener que buscar Y después con florecita, no sé lo que irrita Y ahora frashea con la mujercita El guacho caretita, que fuma chalita Pobre cabecita, me imagino Debe estar recontracturado Pero con el culo reacolondrado Escuchá, bolsos, la de antes Bardéalo de afuera, bardéal contrincante Con un melote de dignidad, de rapear 5, 4, 3, 2, 1 ¿A quién? Un aplauso, un aplauso ¡Pantoteado!